Este jueves iniciaron las cirugías programadas de paladar hendido dentro de las actividades de la 19ª campaña que impulsa el sistema DIF municipal. Desde este miércoles se hicieron 60 valoraciones para elegir a los candidatos con mayor urgencia a operar, de los cuales resultaron 39 pacientes desde los 3 meses hasta los 23 años de edad. Por primera ocasión en este tipo de campañas participan médicos de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y México, todos egresados de la UNAM, quienes durante estos dos días llevarán a cabo estas cirugías a pacientes de primera vez y otros de manera subsecuente. El cirujano maxilofacial Rodolfo Trejo Amado señaló que la finalidad de estas operaciones es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este tipo de malformaciones. El promedio entre 40, alrededor de 40 pacientes por año son los que nosotros atendemos. En esta ocasión tenemos programadas 36 cirugías, 36 o 38, no tengo bien el dato. La gran mayoría son niños, hay muchos bebés y algunos ya son adolescentes e incluso un par de adultos van a ser operados en esta ocasión. No es forzoso que el segundo hijo vaya a tener el mismo problema, sin embargo hemos encontrado que estadísticamente sí tiene mayores posibilidades, un matrimonio que ya tuvo un bebé con el labio y paladar hendido, que tengan descendencia con labio y paladar hendido en comparación con parejas que no lo han tenido. En el evento, Pilar de la Paz Sánchez, paciente que ya ha sido operada tres veces, manifestó cómo ha sido el avance después de las cirugías. He mejorado mi calidad de vida gracias a todos ustedes, gracias a Dios porque pone esos corazones que ayuden a personas como yo y gracias por todo. El evento inaugural de la campaña se desarrolló en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez. Ahí estuvieron el alcalde de Mazatlán, Carlos Felton González y la presidenta del sistema DIF Municipal, quienes se mostraron agradecidos con los doctores que realizan esta labor de manera gratuita y desinteresada, solamente con el fin de ayudar a los demás.